y ahora vamos a pasar a hablar también sobre la utilización del microondas y también los plásticos en la comida y en la bebida y lo primero en relación con el microondas muchas veces hay gente que tiene como miedo a utilizar el microondas crees que el microondas hace los alimentos menos saludables o menos nutritivos para nada lo que hace el microondas es mover las moléculas de agua consigue mover las moléculas de agua y el movimiento lo que hace es calentar el producto con recordar que lo del centro es lo que menos se calienta y lo de los extremos se calienta más y va distribuyendo bien el producto por ejemplo si pones un pisto lo que hago yo siempre intento poner el pisto en las paredes del plato y dejar un huequecillo en medio y así se calienta más de forma uniforme pero en absoluto el microondas es malo eso de que es cancerígeno y que las ondas esas bla 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 es que a la gente le encanta los clickbait y saca chorrada para que hace ese medio famosillo pero es que eso es una tontería está bastante comprobado que el microondas no tiene ningún daño a la salud respecto a los plásticos sí que es cierto que hay algunos plásticos que no se deberían calentar la comida con él porque hay una migración de moléculas desde el plástico hacia la comida pero por ley hay plástico y te lo tienen que poner ahora mismo no lo recuerdo pero tienen un sello o algo así parecido donde te está diciendo que es un plástico que creo que era un ti una cosa que no me acuerdo ahora mismo pero que te dice que cosa que no va a migrar ninguna molécula que es un plástico que está diseñado por ejemplo todo el leque y todo esto un plástico específicamente estudiado para que no haya ninguna migración de productos desde el plástico a al alimento otra cosa es lo que hacemos lo que hace la mayoría del mundo de la gente que compra un tupper en el chino y calentada y la comida pues ahí no vale si te tienes que asegurar de que el plástico sea realmente uno que puedas meter en el microondas vale y ahora que hablas de esto también hablas del leque y crees que tienen algún inconveniente cocinar los alimentos directamente en el microondas más allá de calentarlos cuando ya están cocinados que va no lo veo mal yo me hago muchas cosillas así por ejemplo los huevos o la patata la patata corto patatas pequeñitas por la mitad las dejo 6 o 7 minutos y se cocinan bastante bien o el huevo lo pongo un huevo en un poquito de aceite en un plato o tal o lo hago revuelto y lo meto para que cuaje en el microondas es súper cómodo no veo ningún problema cocinar en el microondas lo de la patata es súper útil y si yo lo hago mucho también es que eso te salva la vida de tu que llegas de entrenar y dices tu madre mía a las 10 y media de la noche anda que me voy a poner yo a hacer patatas a los no sabes y me de las patatitas no la bolsa esa del mercadona que te venden tres patatas dentro de una bolsa a precio de oro pues coge tú la misma patata y mete en el microondas que es que es lo mismo así que se te cocina igual exacto me gusta que hayas dicho eso porque en mi casa últimamente están comprando las patatas esas que vienen en la bolsa y digo si es que esto es absurdo compra patatas normales y las metes que es exactamente lo mismo yo lo que hago cuando voy a a la frutería pues cojo patatitas pequeñas ya está y las tengo en casa y otra cosita por qué no se pueden o se dice que no se pueden meter elementos metálicos en el microondas hostia tú la has probado yo no yo no lo he probado por eso por la porque eso pega un cortocircuito ahí de la leche pues no ahora después en youtube con microondas metal o cubiertos en el microondas o algo de eso eso pega un explotión tremendo sí sí pero míralo luego sabía que no se podía y no lo había hecho por no arriesgar pero un petardazo bueno que pega vale y en relación con el tema de los plásticos que hablaba antes los criterios para elegir un recipiente apto para microondas son los mismos que por ejemplo para una botella porque todo el mundo sabe que si siempre utilizas la misma botella de plástico para beber agua al final existe también cierta migración de plástico con los bpa y todo esto tienes que tener en cuenta que sea el mismo tipo de plástico que es el que es apto para microondas o hay otro criterio no no el mismo criterio aunque yo siempre siempre recomendaría botella de agua o sea botella de cristal para el agua yo yo también recomiendo eso siempre 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 y en el caso de que por cualquier motivo por el peso o algo tengas que utilizar la de plástico pues que mire en el código ese que tiene abajo había un número específico creo que era el 5 pero no estoy muy seguro así que no me acuerdo ahora pero creo que era el 5 y de todas maneras eso lo buscáis en google y lo tenéis y podéis ver si es hasta la botella para reutilizarla y bueno no sé si tendrás algo que decir que yo no te haya preguntado porque llevamos ya bastante rato hablando una hora y cuarto sí tienes algo que yo encantado de que vayas invitado y cuando quieras charlamo de otros temillas vale voy a pasar a hacerte las preguntas de rigor que suelo hacer normalmente a toda la gente que pasa por aquí y la primera la cogí del podcast de sigma nutrición seguramente lo conozcas y escuchas podcast y es que si hay un hábito o una acción que pueda recomendar a nuestros oyentes que repitiéndolo día tras día o haciendo simplemente la acción vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida ya no tiene por qué ser relacionado con la temática del podcast sino cualquier aspecto qué hábito o qué acción sería pues sobre todo y me sigo en la alimentación obviamente que lo que domino yo lo que le digo a la gente siempre digo mira si yo solamente tuviera que dar un consejo es antes de meterte algo en la boca analiza los pros y los contras ya está simplemente o sea simplemente entiendo que un sábado por la noche te comas una pizza lo has valorado simplemente tú has dicho venga pros de comer más una pizza contra de comer más una pizza si eso lo haces todos los días seguramente el lunes martes miércoles jueves todos los días comas bien porque dirás coño ahora qué necesidad tengo de comer una pizza solamente que pongan un poco el pro y contra antes de comer porque así seguramente tomen muchísimas decisiones de muy buenas decisiones muchas veces pero que se preocupen un poquito simplemente que analicen un poquito lo que se van a comer no funciona en piloto automático sería exactamente exactamente vale ahora el contenido que recomiendes en el sentido de libros de canales de youtube podcast blog cuentas en redes sociales que nos puedes recomendar tanto de esta temática de alimentación etcétera como de cualquier otra que consideres interesante hombre yo sinceramente soy más usuario de libros técnicos sabes entonces me muevo menos y ahora por blog y tal pero al final es que lo que me toca estudiar me centra y no pero por ejemplo no voy a tener que es que lo tengo que decir pero es que en walter suárez no sé si lo conoces sino si el usuario o sea hay que seguir a walter suárez si yo tengo una recomendación de seguir a alguien el walter que se dijo es una bestia es mi compañera isa también está haciendo ahora una labor que es la hostia no sé si la pista todos los últimos casos que saca de forma a saca una grafía de alimentos alante en forma cuál es su nombre completo para nutrisalud en instagram y san nutrisalud en instagram y luego muchísimos así es que calor ríos gabriela sergio espinar o sea es que son muchos en tinel de lo que dice la ciencia para adelgazar son muchísimos muchísimas muchísima gente que podemos ir recomendando pero vamos no sé marco de fines revolucionarios también muy bueno me dejaré mucho y me da vergüenza porque seguramente se enfade conmigo alguien que no mencione pero es que no sé ahora mismo son los primeros que se me han venido a la cabeza pero muchísima gente hay muy buenos divulgadores en españa y de libros puede recomendar alguno así en concreto así de forma genérica si alguien que quiera comer mejor pues mira los de a mí me siempre recomiendo los de los de luis los de centinés los de lo que dice los de lo que dice la ciencia para adelgazar sí porque para una persona neófita en el tema creo que se entiende bastante bien o sea lo para danis es decir es nutrición básica 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 bastante bien estructurada la verdad y a un precio baratísimo en pdf creo que cuestan tres euros una cosa así así que eso sí que para una persona que quiera empezar en el tema bien muy recomendable la verdad y ahora pasando bueno ahora que ha recomendado contenido y que me estoy acordando de hacer una pregunta quieres nominar a alguien específicamente para que lo invite al podcast pues mira mi compañera isa lo tendré en cuenta desde aquí queda queda avisar de que de que va a recibir mi invitación esa si has tardado conmigo una hora y 20 te digo que deje una mañana una tarde entera porque esa habla por los codos lo tendré en cuenta a mí me gusta eso me gusta y bueno de sobre ti ya cuáles son tú ya nos comentaste al principio un poco los cursos que estás haciendo y todo eso pero podrías profundizar un poco más en tus proyectos y objetivos a corto medio y largo plazo pues de momento el curso que estoy dando en la universidad presencial lo estoy haciendo la versión online para mucha gente que porque ya no podemos dar más presenciales porque voy a vamos a tratar y necesito tener algo de vida porque aquí me tiene y ahora me voy a poner a estudiar vale y ayer estoy estudiando todo el día obviamente y luego el de patologías digestivas seguiré dando la parte de tiroides en el examen primera por ahí no puedo decir mucho pero seguramente un libro y en la consulta o sea poco más haremos son los proyectos que tengo en mente en un futuro pues bueno supongo seguiré con con más formación me gusta la formación me gusta apoyarme los libros estudiar y explicarlo la verdad me gusta explicar no sé me gusta enseñar vale lo que pueda porque tampoco que sepa yo mucho pero si eso serían los próximos proyectos que tengo pues sigue con ello porque la verdad que comunica bastante bien y estaremos pendientes y por último en donde podemos saber más de ti y promociona lo que quieras bueno pues nada las redes sociales yo no tengo blog estoy haciendo más una página web porque ya es obligatorio ya que me hice una en su día la que hice otra porque ya me echan la bronca pero vamos redes sociales pecetas arana en twitter pablo zumaquero asesoramiento nutricional en facebook y zumpablo en instagram es horroroso es feísimo pero bueno bueno lo dejaré de todas maneras abajo en la descripción para toda la gente que pueda seguirte porque la verdad que creo que tienes muy pocos seguidores para los que deberías tener al menos en instagram es que en instagram me puse hace muy poquito pues seguro que va a crecer porque la verdad que el contenido que pone es bastante bueno y yo creo que puede aportar bastante así que ahora que dice instagram porque facebook y twitter es una es odio twitter sólo se mueve el odio y ya me da mucha pereza escribir en twitter porque es que cada vez que escribes algo es vomitivo a las respuestas que te dan facebook prácticamente ya no se usa o sea no hay prácticamente ninguna interacción así que hay que meterse a instagram no sabía usarlo mucho tampoco que ahora sepa mucho por eso me metí hace muy poquito pero bueno intentaré meterle ahí un poquito de caña pues dale caña que aprendo de ti que tú lo haces de puta madre sí los cojones que no es verdad muchas gracias hombre pues nada vamos a ir ya entonces despidiendo darte las gracias otra vez porque te he dado las gracias por haber aceptado mi invitación pero ahora te las doy por todo lo que ha aportado al podcast así que muchísimas gracias y nada que te espero aquí más veces estás invitado cuando quieras y que la gente te siga y que seguro que puedes aportar mucho ya charlaremos de nuevo no te preocupes pues nada un saludo y ya un abrazo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena me va a llegar ya nadie me va a llegar ya no te preocupes como suena algo poco atreper de cosas que nos puede hacer ya eres feliz vale